Lo tienes que hacer, a ver si puedes también mover la cadera. Vamos a ver si estás lo enseñando ahí. Dale, ¿se lo va, pues? No, pero ¿cómo es? Solo hacerle que no salga de la cama. No, le vas a hacer así, así. Pero es que vas a mover la cintura, así. Ah, vaya, entonces hay que levantarle y hacerle aquí. Hacerle así, moverlo más, moverlo más. Pero, ah, pero te viste a abrirte aquí, así, así. No, así. ¿Quieres ver? Así, así. Vaya, y el compa. El compa. Hájale, pues. Hájale, aquí. Moviendo aquí, ve. Aquí, aquí, para abajo. Pero tiene que ir moviendo así las rodillas, así como hizo darle ahí en el video. ¿Cómo es? Hacerle, hacerle, hacerle. Nico, házale, házale, házale. 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 Es que estás impotando. Vaya, dale, pues. Ya le hicieron ellos dos. Dale, pues. No, y que como le hace, ¿qué? Ah, no, hombre. Es que es un impulso. No, pero. Ajá, este, aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo que cae uno? O sea, que me lo pongo a caer en este tío. Ay, así, así, así. Ay, ay, así. Es, vaya, así es. Vaya una voz. ¿Cómo es? Házale voz. Baja, hoy le iba. No, 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 no. ¿Cómo que solo nosotros, padre? Vamos a ver. No, es que ya lo hice. No, pero. No, pero. Es que la darle no hace diferente. Porque la darle se imputa con las rodillas, y le hace así. Ajá, pero ¿cómo es? No, no, es nada más con la cinta que tiene así? Así la darle. No, hace vuelta, date vuelta. Vamos a dejar de下. No, dale vuelta. No, que nosotros ya dijimos. Ajá. Vamos, vamos a ver. ¿Quieres? Ay, la darle le hace así, ¿ve? No, pero se le ve bien. Pero se le ve bien a la darle cuando le hace así. ¿Cómo que es la colada? Abrir las piernas, abrir las piernas. No, es que. No, la hacías así. No, es que la darle. Así la hacer, así ve. aquí se vacila señores, aquí no se gana pero se vacila y se divierte algún día va a ganar primero miren allá están los de los explorers, escondidos están bajo el palo allá están los explorers está un reto lanzado con la Nicole ellas dicen que quieren que agarre la banda que tenemos que toquemos para diciembre que hablemos con la alcaldía que nos den chance pero digo que lo hago pero si la Nicole sale de cachiporras ese fue el trato que les tiré yo primero pero después dijo que no de que yo tenía que vestir un día de cachiporras tal vez no vamos a decir que no 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 como no porque que digo vamos a ir no a aguantarle no vaya está bueno pero a dar no aguantarle si hay que humilderme un poquito de humildad no vaya pero entonces el trato fue que se vista un día un desfile un desfile si hasta con pelucón y todo bien perra bien perra bien chiquito Nicole pero para que funcione tenemos que poner la canción cuál es la de la Carol G de Provenza a esa la ponemos ahí ahí si le sale la perra que va dentro bien empoderada mi amiga como 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 bien empoderada mi amiga como haciendo algo y cuando vieron a un hombre sale como la mujer no estábamos allá con nosotros cuando la mujer del triunfo estaba bailando y como con Julio lo estábamos guachando ahí toda la mara, él decía la maitra, se volteaba y nos así, 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 se levantó el vestido. Primero se agarró de la pared, agarre de aquí, no, de aquí agarre de aquí, no, el puertón, bien, el puertón. No, pero yo de la pared, no me agarre usted la cámara entonces, agarre la cámara de la pared, le puso así y levantaba la pierna así, la vieja chuca, mirada. Yo le hago así para no verme, así le hago para no verme. Después que yo lo había visto en TikTok, yo llegué a llevar la colchula y me dice, muchacha me dice, cuando quieras que pueda ganar, amor. Yo me quedo. Bueno, tengo que poner el precio, pero la verdad es que depende de los clientes o uno. Si las mujeres de un lugar de esos cobran, digamos, 10 o 15, uno de estos, ¿no te puede cobrar ese dinero? Tenemos que cobrar más. Tienes que cobrar 20 o 25. Sí, porque, pues sí. Ah, pues es que él... Es el... La mera boca de coco. El chiqui trinqui, el nudo de vejiga. Son esas. Él, por donde escupa el pato. No, sí, no hace que usted compa... No, se le anda regalando por 15 pesos. No, pues sí, tiene que ocupar... ¿Quién fue la que dijo que depende del hombre? Dijo, casi cobraba. Si era feo, no cobraba. Ah, no, si era feo, sí cobraba. La marciana. Es cierto. Si es feo, ay, si es bonito, no cobra. Ay, pues... Si el hombre es feo, dice, yo le cobro. ¿Quién es que está ahí? La marciana. Ah, no. ¿Quién es la marciana? Una de Honduras. Ah, saludos a la marciana, no sé quién es, pero... ¿A quién? Marciana. Marciana. Ah, marciana. No hay que ver con nada, ah, marciana. Así le voy a poner a una ahí en la que tenga. Yo no. No la va a tener nunca. Eso te iba a decir. Es igual como nunca la va a tener por la de... Precisamente. Él grabé ese TikTok, pues ese que grabó la Dani, pero esos movimientos de cadera que usted tiene. ¿Ahí como yo no puedo? Sí, solo así le va a... Pues sí. Es que está como... Es que está se mueve como que... Es que la da... No hay gente. Ahorita vamos a... Es que la da la lineaje como que aleteando, va. Aquí. Vaya que así es. Vaya tío, así es. Eh, eh, eh. Así es, así es. Vaya, así es. Ya aprendí, así es. Y usted también lo hace así, bien sabésito, así. No, lo que pasa es que... Porque así tiene que ser. Es que yo veo que aquí puede pegar como... Vamos a ver, vamos a ver. Es que empiezas a ser. Es que esto aquí mueve como... Sí, sí, empiezas a ser. No, pero es que juntos los pies, Dios. Es que los que abre también mueve. Es juntos, vaya, vaya. Es juntos, vaya. Y nosotros aquí estamos como que a lo mejor que esta. Vaya, así como ya se mueve. Ajá, y es aquí, ve. Aquí, ve. Ay, Kike. Ay, señor. Es que Kike solo para adelante les recibe. ¿Qué es que así? Es que como solo modo delante. A ver, delicioso trabajo. A ver, eso no tengo. Es que mírenme, la verdad es que... Ahí ya se pueden juntar las piernas, pero incómodo nosotros. No, es que solo es abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Las piernas les toca cerrar. Sí, como juntarlas así. Pero también tienes que mover la cadera. Vamos a machucar. A acomodar mi tiene. Es que aquí en ese tomo. La cadera también tienes que mover. Pues sí, es que es un circulito, así ve. Ah, es como es en la cadera para mover la carripa, mamá. Es como acá. Es un círculo, ve. Círculo. Un círculo. No, es que ahí usted hace el círculo aquí. No tiene que hacer para acá, ve. Sí, ve. Ah, usted lo hace grande. O sea, todo el cuerpo. Tiene que mover todo el culito, ve. Hasta el culito. Así. Vamos, mamá. Está teniendo calzón. Me pegó, pero bien rico y lo ando. Entonces, esa onda de los videos que salen los niños es complicado porque el canal empezó sin niños. Ajá, porque el pueblo no es involucrado ahorita porque ahorita están haciendo videos para ellos. Pero creo que les van a decir que ahora no pueden involucrarlos allí. Y los van a dejar grabar a los otros con todo, me imagino yo. Sí, porque nuestro contenido sí están los niños. Ah, un suscriptor, un suscriptor, saludos ahí. Un suscriptor que al rato vamos a llegar a entrevistar. Ese es el reto, lo vamos a poner a ella, de hacer ese TikTok. ¿Qué? Por favor. Por eso lo vamos a hacer los otros. Dime, dame. No, hombre, hacer el de que se trompiese. ¿Cómo es? No lo he visto. Es como que se trompiese a la mujer y le hagas uno. Ajá, ajá, es cierto. Ajá, vaya, va a hacer la recibe. Como que te golpeaste. Y cuando estés así, solo le saltas el culito. ¿Qué le hace? Que viene y le hace así. Ajá. Haceme, haceme. Le pega. Ajá, le pega. Ajá. Hacéle, hacéle. Entonces, cuando le hagas ahí así, es mal. Solo le, ajá. Ajá. A tu perra. Al salvador. El salvador. Oye, ¿cómo está?